Compañero, vuelvo otra vez a presentarte. Bueno, soy Manolo Castro, del sindicato Ester, de la intersindicación. Ok, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué protesta es esta? Bueno, dentro de la consejería se está celebrando una mesa sectorial con la consejería, donde se están tratando temas que vuelven a incidir en lo que estamos viendo estos últimos años, que es en el deterioro de la escuela pública y en la destrucción del empleo público. En este caso se está viendo sobre todo el tema de la reparamación del personal interino, que va a suponer el... ¿Qué es eso exactamente? El personal interino es la revaramación. Bueno, en la enseñanza hay un porcentaje de profesorados que no es funcionario de carrera, sino que es funcionario interino. Los interinos famosos, ¿no? Efectivamente, los interinos. Están ordenados por una lista, que es la que rige el orden en el cual son llamados para trabajar. ¿Y esa lista quién la ordena? Sí, esa lista había hasta 2 de 13 años habido un acuerdo en el cual se tenía en cuenta la nota de la oposición y también se primaba la experiencia ya trabajada, ¿no? De gente que ha estado trabajando... ¿Y eso hacía el barómetro, iba haciendo que subieras la...? Efectivamente, eso es... Ok, por lo que entiendo. Efectivamente. Tú ibas ocupando un puesto en la plaza conforme ibas trabajando y, bueno, era una forma de dar cierta estabilidad a este empleo, que de por sí es precario, puesto que nunca se han sacado todas las plazas que necesitaba la educación para ser ocupadas por funcionarios de carrera. Y, bueno, era el sistema con el que estaba funcionando. Ahora, de golpe y borrazo, se ha cambiado con la idea de hacer una rotación en el empleo. Es decir, va a haber personas que llevan muchos años trabajando, que se van a ver en la calle y se va a cambiar el sistema por otro sistema que implica una rotación en el empleo. Es decir, cada dos años se van a ir rebarremando las listas y siempre va a ir entrando gente diferente. O sea, que van a ir cambiando la gente del lugar de puesto de trabajo, ¿me entiendo? No, no, no. Va a haber gente que se va a salir, va a verse fuera de las listas de interinos, con lo cual no van a trabajar después de estar, bueno, en muchos casos más de 8 o 10 años trabajando y van a quedar fuera de esa lista. Ok. ¿Vale? Yo sé lo que están ahora mismo discutiendo ahí dentro, ¿no? Es una de las cosas que se están viendo. Pues es como para, vamos a aplaudirles, ¿no? Como mínimo. Por eso estamos aquí para aplaudir. ¿Qué crees que va a pasar ahí? ¿Qué van a decidir? Bueno, las decisiones están ya tomadas por parte de la administración que tiene un plan muy claro. Ha estado durante todo el año mareando un poco la perdiz y una vez que se han celebrado las elecciones europeas, pues han roto todas sus promesas de negociación y han sacado, han puesto encima de la mesa la normativa pura y dura, que supone lo que te he dicho de destrucción de empleo, de precarización del empleo público y de precarización también de lo que es el sistema público educativo. Pues hay que tener en cuenta que se han destruido 3.200 puestos de trabajo en estos últimos cuatro años. ¿Qué son los interinos famosos estos que se están cargando? Efectivamente, es un ere encubierto con el agravante de que no ha habido reducción de la producción. O sea, no ha habido... ¿Reducción de niños que vayan a casa? Efectivamente, se ha producido un aumento de la carga electiva. Por lo tanto, hay un ratio más mayor en cada aula, o sea, más niños en cada aula. Más niños en cada aula. Básicamente, cargarse el modelo educativo que hasta ahora lo hemos... A la misma vez que se potencia a las empresas del sector educativo, a empresas con el tipo de lucro... O sea, nos quitan la pública para propiciar la privada, ¿no? Las empresas, sí, las empresas privadas del sector educativo. Bien, perfecto. Entre otras... Y ahora, una última pregunta. Como Ester, como sindicato, ¿cuál es la postura ante estas negociaciones y ante esta consejería de educación, cultura y universidades? Bueno, pues está clarísimo. Es de oposición frontal, de resistencia. Llevamos propuestas de profundizar, de mejorar lo que es el sistema público, de mantener el empleo estable dentro de lo posible, de sacar a oposición las plazas que sean necesarias y de recuperar todos los puestos de trabajo que se han perdido. De acuerdo. ¿Algo más que me quieras decir, Manolo? Pues bueno, seguro que me preguntan en otra ocasión también. Pues muchas gracias.